Hola, ¿cómo están? Aquí nosotros felicitando y agradeciendo la nueva ley conocida como la ley Cholito que habla de la protección de animales. Y vamos a empezar un tema educativo para saber de qué se trata esta nueva ley. Y quiero contarles primero que nada tanto a los animalistas como a aquellos que tienen mascotas en sus casas no se pueden vender ya en los espacios públicos. Eso va a ser penalizado, multado, con sumas de dinero porque no corresponde que estemos entregando a seres vivos de regalo en un espacio público como la salida a los supermercados, en las ferias libres, etc. También para los que somos dueños de mascotas vamos a estar obligados a empadronarlas, a inscribirlas y ponernos como los responsables del cuidado, de su alimentación, de su salud. Y lo que es mejor, vamos a tener un espacio que va a certificar las vacunas, los cuidados que se va a llamar Consejo de Protección Animal. Y eso va a ayudarnos a que todas las causas que tengan que ver con el hoy día tipificado del lito de maltrato animal puedan ser castigadas y perseguidas como corresponde. Este es un gran, gran avance para nosotros como seres humanos y como sociedad porque de ver a nuestros animales como objetos los hemos transformado y los reconocemos como seres vivos. Así que, muchas felicidades y a cumplir, a cumplir con la ley, a informarnos. Vamos a estar próximamente, desde el miércoles si Dios quiere, recorriendo las diferentes comunas que represento. ¿Para qué? Para informarle, para comentarle lo que implica la nueva ley. Así que, ahí te esperamos. Un cariño, un cariñoso saludo. Joana Olivares, consejera regional. Joana Olivares, consejera regional.